Yo voy a amarte y tratarte bien Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios no verá igual Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor Lo que estoy sintiendo Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor Lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Poner mis cartas sobre la mesa Yo voy a amarte Y tratarte bien Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos